Si se quiere se puede 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 Yo nací en este país Esada, caña y algodón Que se ilumina Mucho antes De que salga el sol Yo nací en este país De niños Pobres y hormigón Enlodados con los Mismos que se lo llevaron Todo Un país lleno de historias De hombres y mujeres De hormigón Llenos de coraje Y de telenura Llenos de pasión Yo nací en este país Que va Con alegrías y dolor Con gente linda Y con canallas Que nos roban la ilusión Que no le teman por venir Que no se deja derrotar Que no le pide visa Y al que siempre Quiero regresar Na 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 Yo nací aquí Na 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 Yo nací en este país Que a veces me echa para atrás A veces me resigno A veces me quiero escapar Pero yo nací aquí Que emprendí a caminar Aquí te conocí Aquí me enamoré de ti Un país lleno de historias De hombres y mujeres De hormigón Llenos de coraje Y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país Que va Con alegrías y dolor Con gente linda Y con canallas Que nos roban la ilusión Que no le teman por venir Que no se deja derrotar Que no le pide visa Y al que siempre Quiero regresar Na 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 Yo nací aquí Na 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 Yo nací aquí